En la víspera de que estalle la huelga emplazada por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el rector Salvador Jara Guerrero afirmó que se ha cumplido con el 95% del contrato colectivo de trabajo e invitó a los docentes a dialogar para llegar a acuerdos y evitar que se paralicen labores académicas. Esta tarde sostendría un encuentro con los catedráticos. Se han satisfecho más del 95% de lo que pusieron ellos en el pliego del emplazamiento a huelga. Él me informaba que ahora aumentaron en el emplazamiento el asunto del pago de impuestos. Jara Guerrero indicó que se ha invitado al líder del Sindicato de Profesores, Lauro Chávez, a dialogar con documentos en mano para analizar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Hace dos semanas les manifestamos nuestra disposición para que una comisión conjunta de personas del sindicato y personas de la autoridad pudiéramos revisar juntos el pago correcto de los impuestos con el compromiso de que si nosotros estamos equivocados, pues claro que tendremos que rectificar. El rector Nicolaita hizo un llamado al Sindicato de Profesores a solidarizarse con la institución y con los estudiantes para evitar una huelga y reiteró su disposición a dialogar para llegar a un acuerdo. Para Coasar TV, Dulce Arriaga.